Tú, eh, eh, quietecito, quieto, quieto ¿Qué pasa, qué pasa, papi, qué pasa, qué te pasa, qué te pasa? Estoy desempleado, papá Arriba una mano, arriba una mano Arriba una mano, arriba dos, los dos sobre rajo Esperá, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo Yo no tengo nada encima, tranquilo, señor Yo tampoco, papi Escuchame una cosa, esperá, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando, papi? Eso, 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 píselo, píselo Píselo, píselo Che, ¿vamos, Casillo? Corre, corre, corre Gracias, señor, gracias Gracias Ay, Dios santo Ayuda, ayuda, ayuda Buenas tardes, Javier Buenas, perdona por... Buenas tardes Veníamos así, pero nos quisieron robar ahí en la puerta, papi ¿No viste? Nos quisieron robar ahí en la puerta Están robando, están con armas ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, allá No puede estar aquí nada más Allá, ¿dónde? Allí, delante Allí O sea, no se han intentado robar ahí, pero de nada Ya, ya... ¿Sí? ¿Cara o algo? No, no, que va a ir más que todo ¿Y os han robado algo? Eh, no, porque no he llevado nada Claro, y por suerte alguien lo atropelló al ladrón ¿Y si por ahí quieres que vaya a dar un ojo o qué? Vamos Como ya es tu casino, tío Ya es lo que pasa Vamos, para, vamos a acompañarlo, vamos a acompañarlo, a ver qué pasa Pero, pero que no... Dicen dos personas que aquí les han intentado atracar cerca del casino Ahí, ahí viene uno corriendo, mirá Ese va corriendo ahí, ¿no es? ¿Puede ser? No sé, no sé Ahí se lleva uno, mirá No sé eso, no sé eso Se está llevando alguien a UPA, mirá Se lleva alguien a UPA Se lleva de rojo Se lleva alguien a UPA Mirá, robó un auto, está robando un auto, mirá Está robando el auto, mirá ¿Lo ves? Está robando el auto ¿Pero usted puede ser algo? Guarda, guarda, guarda Caballero Hola Este vehículo es suyo Es de mi primo Pues va a tener que quedarse aquí hasta que llame a la policía, ¿de acuerdo? No, lo que pasa es que mi compañero se está muriendo, por eso lo he cogido Sí, es él Eh, es ese Este lo intentó robar Bueno, la camiseta es la misma Sí, sí, sí No sé si es él, pero la camiseta es la misma Lo encontré en el suelo y me lo llevaba al hospital, ¿qué pasa? Déjale en el suelo, Caballero Vale, vale, ¿pero qué ha pasado? Porque según estos dos, este sujeto ha intentado robar a estos dos señores De acuerdo, voy a proceder a llamar a la policía un segundito Sí, sí, tiene la capucha puesta, mirá Tiene la capucha puesta ¿Lo conoce de algo usted, señor? No, lo he visto en el suelo ahí Ah, vale, vale No, no, tranquilo No, porque nos ha intentado robar a este señor Pero... Hostia Sí, sí Usted no tiene nada que ver No se te puede Disculpadme, ahora vuelvo, ¿vale? Ahora vuelvo, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora vuelvo, les explicas tú todo